Yo el otro día contaba porque el primer baile del lechero, bueno, lo hicieron en Santa Paula y duraba hasta las 7 de la mañana. A las 7 se servía la media luna con la cascarilla y la leche, ¿no? ¿Qué es la cascarilla? Es la cáscara del cacao, para que saliera más barato, porque chocolate, entonces se hacía cascarilla, una buena cascarilla, bien dulce, entra como piña. Y ustedes fueron los precursores de las 3 noches, entonces, porque hasta las 7 de la mañana. Sí, y habíamos conseguido una vaca, yo tendría, a ver, 70, 15 años, y la vaca era mansa, porque la vaca andaba por el pueblo, pastaba arriba de la vereda, era mansa, veía a la gente. Entonces, para hacerlo más llamativo, como a las 6 y media, 7 menos 4, entré con la vaca al baile, subía arriba de la pista y la paseaba a la vaca tirada de la cadena, que la gente se volvía loca. ¿Cómo se llamaba esa vaca? La vaca Aurora, le decían. Sí, era de un hombre que hacía pan casero, y la vaca era mansa, él la ordeñaba todas las mañanas, la vaca estaba acostumbrada a ver gente, porque le sentábamos eso, porque el ruido la podía molestar, vio cómo son los animales. Sí, entré con la vaca arriba de la pista, no, fueron una época bárbara.